Hoy, ya según el presidente Oliva, hay acuerdos y consensos para aprobar las reformas electorales. ¿Son estas las reformas que debe aprobar el Congreso? Porque solo habla del registro del tribunal. ¿Cómo ve usted esto? Esas no son reformas electorales. Lo único que van a hacer hoy es aprobar que haya una nueva identidad, cosa que se ocupa. Y que hay un robo ahí también, porque en el presupuesto aparecen 1.128 millones de lempiras para eso. Y platicando ayer con la Unión Europea, la Unión Europea les está dando el dinero. O sea que en realidad se están robando ese dinero. Reformas electorales no hay ninguna. Se sigue con lo mismo. Están queriendo engañar al pueblo y eso no lo podemos permitir y lo tenemos que denunciar. Por lo tanto, a los diputados decentes, como los ex-fusdolistas, como Chedrani, como Gilberto Yergo, como Osman Chávez, como Wilmer Velázquez, que son personas que llegaron ahí para utilizar su imagen, a ellos, a los del PINU, a los del LIBRE, a los liberales, les digo, señores, no voten a favor de esa reforma electoral, porque no son reformas electorales, es una nueva identidad. Eso no son reformas electorales. ¿Aseguran la directiva del Congreso que ya con LIBRE tienen la mayoría para aprobar las reformas constitucionales electorales? Si es que no son reformas. Yo quisiera que me dijeran una reforma. No hay reformas ahí. Que se han puesto de acuerdo para hacer una nueva identidad, eso es otra cosa. Pero reformas electorales no hay. Entonces, ¿de qué le sirve al pueblo si no hay reformas electorales?